Yo acabo de llegar y en el camino me entero de los casos. Lo que hay es el movimiento estacionario de la enfermedad. No hay tal brote. Esto es como la gripe que ustedes saben que cuando llega el frío de aquí, sube el pico y vuelve y baja. De manera que lo que ustedes están viendo aquí no es un brote ni epidemia de cosas por el estilo. Este es el comportamiento estacionario de esta enfermedad siempre. No hay vacunas que se aplican, sino medidas de higiene que es importante que las familias aprendan y manejen.